La familia que sobrevivió al campo de concentración nazi de Auschwitz. Lo curioso y perturbador es cómo lo lograron. Los Hobbits eran una familia de enanos supremamente talentosos que vivían en Rosablea, Rumania. Allí eran muy reconocidos por sus dones artísticos y teatrales. En 1923, tras la muerte del patriarca Shimon Hobbits, un rabino de gran posición en el lugar que tuvo 10 hijos con 2 mujeres, 7 de los cuales heredaron su enanismo, la familia decide formar la Troupe Lilliput, una compañía de danza, canto y teatro que se dedicó a dar espectáculos en Europa Central. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mientras estos se encontraban dando un espectáculo en Hungría, este país fue invadido por los nazis y ellos lastimosamente fueron capturados. Así fueron llevados hasta el campo de concentración de Auschwitz, el más complejo de la aniquilación nazi. Y allí es donde se cruzan con uno de los personajes más infames de este periodo de la historia, el Dr. Mengele, más conocido como el ángel de la muerte. Este argumentaba que quería mejorar la raza humana por medio de diferentes pruebas genéticas. Experimentó muchísimo con gemelos, pero cuando se enteró del caso de la familia Hobbits, dice en los relatos que no contuvo su emoción. Mengele, fascinado por la genética y la rareza de la familia Hobbits, los utilizó para sus experimentos y los mantuvo con vida mientras otros prisioneros morían en las cámaras de gas. La familia estuvo sometida a tratos inhumanos, tenían rutinas diarias que incluían la extracción de sangre, exposición a sustancias químicas, extirpación de muestras de tejido, cabello, dientes y fluido de la médula espinal. Así, apartados por el ángel de la muerte y con una resistencia asombrosa, fue como esta familia logró sobrevivir y permanecer unida hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y la liberación del campo en 1945. Luego de esto, se fueron a Israel, donde retomaron su vida artística y revelaron al mundo las atrocidades cometidas por el equipo del Dr. Mengele. Perla, la última de los Hobbits en sobrevivir al campo de concentración, dijo en algún momento que ellos habían sido salvados por el diablo. Si quieren saber más sobre esta historia, les recomiendo leer entonces En Nuestros Corazones Éramos Gigantes, la imposible historia real de siete enanos que sobrevivieron al campo de concentración. Una lectura poderosa que nos invita a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para enfrentar la adversidad. Pero además, cumple este libro, El Deseo de los Sovits por no dejar que nosotros olvidemos la historia de la familia que sobrevivió al campo de concentración nazi de Auschwitz.